¿Me escucháis al fondo? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Gracias. Bien. Yo voy a tratar de establecer en esta presentación el lazo que existe entre formación, aprendizaje y gestión del conocimiento con una tesis central. Que es que el aprendizaje y por lo tanto el conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje es algo que va más allá de la formación. Y esa es la idea central también que coincide al proyecto que se ha estado desarrollando en el Departamento de Justicia e Iniciativa del CEGFE. La idea entonces central es que si bien todos nosotros estamos acostumbrados desde la escuela hasta el trabajo, en que tenemos la idea de que la mayoría de las cosas que aprendemos, las aprendemos gracias a la educación y a la formación, lo que quiero resaltar aquí es que en realidad la formación es un subconjunto y quizá un subconjunto bastante minoritario de todas las cosas que aprendemos. podríamos en ese sentido en el contexto de la formación como subconjunto del conjunto del aprendizaje definir la educación y la formación como un acto intencional destinado a producir un aprendizaje. Que siempre lo produzca, eso es otra historia. Pero la idea de la formación es un acto intencional destinado a producir un aprendizaje. Lo cual no quiere decir que en el trabajo cotidiano y en la vida en general no se produzcan un sinfín de aprendizajes diferentes sumamente útiles no solamente para la vida sino simplemente para la sobrevida sin los cuales simplemente no podríamos vivir. Y es lo que quieren mostrar aquí las imágenes que hay en esta diapositiva que en contraste con la imagen típica de un lugar donde se hace formación como puede ser esta aula o las aulas de la universidad donde casi todos nosotros hemos estado mostrar que en el trabajo cuando está bien organizado se producen sinfín de aprendizajes por el simple hecho de trabajar con gente que sabe más que uno y que te va enseñando cotidianamente poco a poco los gajes del oficio y por otra parte recordar que todos nosotros en algún momento de nuestra más tierna infancia aprendimos a caminar y a hablar sin seguir ningún curso al respecto lo cual no deja de ser bastante revelador. Ahora, quiero contar una historia de aprendizaje que no tiene que ver con la formación y que es la historia de los reparadores de fotocopiadoras en CEROT a fines de los años 80 y primeros de los años 90 que es cuando ocurre esta historia que voy a explicar. Esto parte del siguiente problema que se presentaba a esta empresa a fines de los 80 y primeros de los 90 que era simplemente el hecho de ser el líder absolutamente imbatible en materia de fotocopias tanto es así que hay bastantes países del mundo donde la gente cuando quiere hacer una fotocopia no te pidas una fotocopia sino te dice hazme una Xerox directamente. Bien, esta compañía que tenía un monopolio de hecho empezó a ser cuestionada en su liderazgo por la invención por parte de Fuji y Canon constructores japoneses de pequeñas y pequeñas